Te llame porque te quiero, te llame por casi un año, contéstame Voy a pedirte Todo es de mi amor Jugando Sensacional Voy a pedirte De rodillas que regreses Venta más y carota o por su cuidado A este corazón que te ama Voy a pedirte De rodillas que regreses Voy a pedirte De concreto Para que escuches a mi corazón Voy a pedirte De rodillas que regreses